Para que nunca se te olvide cuánto que fuiste para mí Voy a escribírtelo en el alma con paciencia de mar Con lagrimitas de la luna con tinta blanca de alelí Para que nunca se te olvide cuánto que fuiste para mí Cuánto te quiere el que pretendes dejar atrás Para vivir sin su amor este fantasma Que te cante desde el olvido su dolor Voy a decir lo que me hiere para que sepas lo que en tus ojos perdí Para que nunca se te olvide cuánto que fuiste para mí Sé que vendrán otros un día para llenarte el corazón Pero este amor será tu guía, tu recetario, tu ilusión El perro triste que lastima bajo la luna esta canción Para que nunca se te olvide cuánto que fuiste para mí Cuánto te quiere el que pretendes dejar atrás Para vivir sin su amor este fantasma Que te canta desde el olvido su dolor Voy a decir lo que me hiere para que sepas lo que en tus ojos perdí Para que nunca se te olvide cuánto que fuiste para mí Cuánto te 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 fuiste para mí